Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, esperanza en medio del caos. Y me gustaría que todos ustedes pudieran tomar nota el día de hoy, ya que, bueno, generalmente hay varias ocasiones donde se nos presenta la oportunidad de en medio de tiempos difíciles dar una palabra. Bueno, pues esta es una palabra que viene del corazón de Dios para los momentos difíciles. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, hay veces que nosotros perdemos de vista las promesas de Dios. Hay veces que nosotros perdemos de vista lo que Dios quiere que nosotros estemos pensando. Y nuestro corazón se puede a lo mejor llenar de miedo, llenar de temor. Y Dios sabiendo esto, Jesús sabiendo esto, da esta palabra en medio de los tiempos difíciles. Me gustaría que me acompañaras a leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Juan capítulo 14, versículo 1. Dice nuestro Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice la palabra de Dios, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a donde yo voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conociéreis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias por esta palabra. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas. El día de hoy, mi Señor, te pedimos que seas tú el que actúe en nosotros, el que saca todo temor, todo miedo de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestras mentes. Y que podamos, mi Señor, enfocarnos siempre en tu palabra, en tus promesas, mi Señor. Te damos gracias porque en medio del caos es tu palabra lo que nos da vida. Es tu palabra la cual nos levanta, nos fortalece, nos estimula a vivir una vida, mi Señor. Que pueda glorificarte aún en medio del caos, mi Señor. Te damos tantas gracias y disponemos nuestras vidas y nuestros corazones a hacer tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues aquí la palabra de Dios empieza nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que sus discípulos pasaban por momentos difíciles a decirles algo muy importante. Jesús sabía que sus discípulos iban a recibir persecución después de que él hubiese partido, después de que él hubiese sido arrestado. Iba a venir una persecución en contra de los discípulos. Jesús les está diciendo todo lo que iba a acontecer. Él sabía que todo se iba a poner cada vez peor a los ojos del hombre. Porque bueno, pues el final de los apóstoles, ¿cuál fue? No fue a lo mejor el cual ellos hubieran estado esperando, ¿no? Establecer su reino aquí en la tierra y que cada uno tuviera un lugar de autoridad. No, no fue ese. Cada uno de los discípulos terminó dando su vida por nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje. ¿Qué palabras de ánimo se dan en los tiempos difíciles? A veces nosotros decimos todo va a estar bien pensando en este mundo. A veces nosotros queremos dar ánimo, ¿no? Al enfermo, no te preocupes, vas a sanar. Al que está pasando por una crisis, no te preocupes, vas a salir rápido. Pero muchas veces ese no era ni siquiera el mensaje de Jesús para las demás personas. Jesucristo dice, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita no ves salida en todo lo que está pasando. A lo mejor estás confundido. Tus emociones están todas alborotadas. Y en medio de estas emociones alborotadas, Jesucristo nos habla para que nosotros hallemos descanso. Dice la palabra de Dios, Juan 14.1. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo estaban los discípulos quizá en ese momento? ¿Estaban quizá pensando, bueno, valió la pena en verdad vivir para Dios? Híjole, qué cosa tan difícil, ¿no? Que nuestro líder va a ser crucificado. Que nuestro líder se nos va a ser quitado. Y Jesús le acababa de decir a Pedro, ¿no? Es más, va a ser tanto el conflicto que ustedes van a tener dentro de ustedes que hasta Pedro me va a negar. Imagínate este momento. Un momento de tensión. Un momento de desesperación. Como aquel momento quizá en el cual te dijeron que ya no ibas a tener más trabajo. Como aquel momento en el cual quizá le dijeron a un familiar que tenía COVID. Como aquel momento en el cual quizá les avisaron que estaba a punto de fallecer algún familiar. Un momento de caos. Un momento en el cual el corazón se inquieta. Y en medio de estos momentos es cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios, el cual nos quiere decir, no se turbe vuestro corazón. Y Jesús les hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿creéis en Dios? ¿Creen en Dios? Fíjate esta pregunta en medio del caos. Esta pregunta nos confronta con muchas cosas. Porque si tú en medio del caos crees en Dios, ves las cosas completamente distintas. Si tú no crees en Dios en medio del caos, entonces vas a estar a lo mejor con la expectativa de que algo malo te va a pasar, de que no hay nadie que te pueda ayudar en los momentos difíciles. Jesús les dice a sus discípulos, ¿creen en Dios? ¿Creen en Dios a pesar de que las cosas no están como ustedes les gustaría que estuvieran? Y Jesús dice, pues entonces crean también en mí. Crean en la palabra que les voy a dar a continuación. Crean en lo que yo les voy a decir que viene después, no solamente de estos problemas, sino después de la vida. Cuando Jesús viene y nos habla y escuchamos su voz, entonces eso da confianza a nuestros corazones. Es muy distinto que tú escuches de parte de un hombre algo, una plática motivacional, una palabra de ánimo, a que cuando tú escuchas directamente de parte de Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? También cree en mí. Sí, creamos en la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener una confianza total en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Pero muchas veces en medio de las dificultades, nosotros no tenemos promesas. ¿Cuándo la gente teme a la muerte? Cuando la gente no sabe qué hay después de la muerte. Cuando la gente teme a algo, cuando para Él es desconocido. Entonces Jesús sabiendo esto, quiso mostrarle a sus discípulos aquello que era desconocido para el ser humano que iba a acontecer después aún de la misma muerte. Jesús le quiso revelar que no era malo dar nuestra vida por el Señor, porque lo que nos esperaba después era algo bueno, era algo por lo cual Él estaba dispuesto a prepararnos. Dice la palabra de Dios aquí en Juan 14.2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo que en ese momento ya había un lugar preparado y esperando para cuando los discípulos de Jesús que iban a dar su vida por Él llegara, para cuando su final llegara, para cuando los problemas de aquí de la tierra se hubieran acabado. Y bueno, pues ahora sí a disfrutar. Quizá no es la palabra que a nosotros nos gustaría escuchar, en tiempos difíciles. En tiempos difíciles a nosotros nos gustaría escuchar, todo se va a componer aquí abajo, todo va a mejorar. ¿Y si no? ¿Y si no es así? ¿Y si a lo mejor Dios sí quiere que nosotros a través de esta pandemia partamos a su presencia? ¿Y si Dios a lo mejor no hace que las cosas mejoren muy pronto en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia? ¿Aún así le vas a seguir? Fíjate, aquí los discípulos estaban pensando, ¿no? En los padecimientos, en las persecuciones que se iban a venir en contra de ellos y Jesús les dice, tranquilos, no se turbe vuestro corazón. Todo esto es pasajero, porque en la eternidad, mi Padre, el Dios, ha preparado un lugar para ustedes. Dice la Biblia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús está diciendo, yo soy el mensajero que tenía que venirles a decirles lo que había después de estos sufrimientos y dice la palabra de Dios. Entonces yo me tengo que ir a preparar ese lugar. Yo no me puedo quedar aquí con ustedes. Aún su partida, su muerte estaba programada para que después de eso Él fuera a preparar un lugar para con nosotros. Ahora la muerte nunca se ve como algo que a lo mejor a las personas les gustaría recibir. Muchas veces nosotros estamos muy inquietos en cuanto a este tema. He escuchado personas en Cristo Jesús que dicen, no, de este tema no hables. Personas que a lo mejor cuando muere algún familiar, algún ser querido y empiezas a hablar la palabra de Dios, dicen, no, 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 ahorita no. Yo sé que está en el cielo, pero déjame, déjame tirarme, déjame llorar, déjame hacer todo esto. Y está bien desahogarnos. Lo que no está bien es que nosotros tengamos este desconocimiento de qué es lo que pasa después de la muerte. Como un bebé nace a un nuevo mundo cuando nace del vientre de su madre, así un ser humano cuando parte a la presencia de Dios, allí es cuando en verdad empieza a vivir la vida eterna. Allí es cuando en verdad empieza a disfrutar de una mejor relación con Dios. Allí es cuando su cuerpo es transformado y entonces puede glorificar a Dios de una manera más profunda. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que Dios ha creado un lugar para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios. ¿Tienes certeza de esta promesa de parte de Jesús? Porque yo quiero decirte que si tú eres creyente y buscas tu satisfacción en las cosas de este mundo, pues va a llegar el momento en el cual Dios te lleve por un proceso para que tú pongas tus ojos en las cosas que son eternas, las palabras de Dios son para la eternidad, muchas promesas son para la eternidad. Ahora dice la palabra de Dios que Jesucristo mismo nos hubiera dicho si no hubiera nada después de esta vida, pero por cuanto Él es Hijo de Dios, Él nos vino a dar este mensaje. No se turbe vuestro corazón, no desconfíen. Después de esta vida hay algo bueno, después de esta vida hay planes de bien de Dios para con nosotros. Ahora, la palabra de Dios nos enseña aquí en Juan capítulo 14 versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesucristo dice aquí, dice no se turben, no se estén desconfiados, yo voy a regresar a buscarles. Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el que va a venir otra vez, va a preparar un lugar y nos va a tomar para Él mismo. Entonces los apóstoles, los seguidores de Jesús estaban pensando, nuestro líder nos va a abandonar, aquel por el cual lo dejamos todo nos va a abandonar y Jesucristo está diciendo no, voy a regresar por ustedes y los voy a tomar a mí mismo. Ustedes en algún momento tomaron la decisión de seguirme, bueno pues ahora yo voy a regresar por ustedes para que donde yo estoy vosotros también estéis. Qué emocionante saber que Jesús mismo va a regresar por cada uno de nosotros. Fíjate, algo va a pasar en el momento de nuestra muerte. En el momento de nuestra muerte para nosotros va a ser como un abrir y cerrar de ojos. En ese momento cuando, cuando deje de sonar la maquinita de tit, tit, ese que te checa tu corazón y de repente suene tit, de que ya no hay más pulso. En ese momento tú vas a cerrar los ojos e inmediatamente los vas a abrir, un abrir y cerrar de ojos y vas a ver a nuestro Señor Jesucristo venir en toda su gloria por cada uno de nosotros. Ahí se va a acabar todo el sufrimiento, ahí vas a ser consolado, ahí vas a ser sanado, vas a ser restaurado, ahí vas a ser transformado. ¿Por qué muchas veces nosotros tememos a la muerte? Porque no confiamos en Dios, porque no confiamos las promesas de parte de Dios. A lo mejor tú y yo podemos pensar, híjole sí, pero es que nuestros hijos, es que nuestra pareja, es que y pensamos tantas cosas, ¿no? Pero dice aquí la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Él es alguien que tiene todas las cosas que pasan en su mano, ¿sabes? Y nosotros debemos de aprender a confiar, debemos aprender a vivir confiados, aún en los tiempos más difíciles, en los tiempos de más adversidad. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nosotros podemos aprender a confiar en Él. Hay mucha gente que se dice seguidor de Cristo Jesús, ¿sabes? Y vienen los problemas y empiezan a desconfiar de Jesús, empiezan a desconfiar de su palabra, empiezan a desconfiar de las promesas que tienen de parte de Dios. Dios prometió estar con nosotros y Él prometió que está preparando un lugar para nosotros, por eso no está aquí con nosotros el día de hoy. Él ha dejado su Espíritu Santo para que nos recuerde las palabras de Él. En medio de la aflicción busca al Señor y tú vas a ser consolado. Si tú pasaste por la pérdida de un ser querido, hay muchas personas que no saben qué decir en este momento. Una de las cosas que nosotros decimos que el Señor te consuele en este tiempo. ¿Y de qué manera nos consuela? Abriendo nuestros ojos de entender qué es lo que hay después de esta vida. Después de esta vida está el Señor esperándonos. Por eso el apóstol Pablo decía, Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros vemos la muerte como ganancia? Muy pocos. La mayoría de las personas ve la muerte como una pérdida y tampoco ve la vida como para vivir para Cristo, sino para vivir para mí mismo. Entonces cuando tú vives para ti mismo, tú puedes saber que después de la muerte, pues sí vas a tener pérdida. Pero si tú aprendes a vivir para Cristo, el morir será ganancia. Esta vida es como una semilla que nosotros depositamos en Cristo Jesús y que va a dar su fruto. Por eso vale la pena morir a lo que nosotros queremos y empezar a vivir para Él en estos tiempos difíciles. No se turbe vuestro corazón. Te falta una semana, te falta un año, te faltan diez años, vívelos para el Señor, vívelos para Él. Con pandemia, sin pandemia del Señor somos. Vive para Él. Nuestra mayor preocupación no debe ser el día de mañana. Nuestro Señor Jesús dijo, no te afanes del día de mañana, bástale a cada día su afán. El día de hoy preocúpate por una cosa, vivir el día de hoy para el Señor. ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás viviendo para Jesús? ¿Tus mañanas le pertenecen a Jesús? ¿Tu familia le pertenece a Jesús? Y lo más importante, ¿tu vida le pertenece a Jesús? Muchas veces nosotros creemos que le pertenecemos a Jesús y en los momentos difíciles nos apartamos de Él. Y cuando todo está bien, sí, aquí estamos. Hay personas que al revés, en los momentos difíciles están con Él y cuando todo está bien, se apartan de Él. ¿Tú le perteneces a Jesús? Para decir, para mí el vivir es Cristo, para ti que estás vivo en este momento. Deja de los que han partido con el Señor, ellos ya van a dar cuentas con el Señor, ellos ya están con Él. La preocupación el día de hoy es para nosotros que nos quedamos. Porque si nos quedamos es porque todavía hay un propósito que cumplir aquí en la tierra y esto es vivir para el Señor. Hay mucha gente que piensa en sus problemas actuales y dice, ¿cómo voy a vivir para Dios si tengo muchos problemas económicos? ¿Cómo voy a vivir para Dios si están estos problemas en mi casa? Bueno, el reino de Dios es como la levadura. Empieza por muy poco y se empieza a expander. Así es, cuando tú y yo empezamos a confiar en el Señor y a hacer lo que nos corresponde, el reino de Dios se va a ir expandiendo a tus seres amados, a la gente que te rodea. Entonces, vale la pena hacer esos pequeños cambios para que Dios sea glorificado en nuestras familias y en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo en primer lugar hace una promesa. Él va a venir a buscarnos a nosotros. Personalmente, Él va a venir por nosotros cuando acabe nuestra vida. Número dos, Jesucristo nos acompañará. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté también vosotros ustedes estéis. Jesucristo nos enseña que Él nos va a acompañar en este proceso. Él nos va a llevar al lugar en el cual Él está. Un lugar de gloria, un lugar majestuoso, un lugar de paz, un lugar de descanso. Y ahora, dice en el verso 4, y sabéis que a donde yo voy y sabéis el camino. Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, pensando, ¿ustedes saben a dónde voy? A lo mejor los discípulos pensaban en algo terrenal, ¿no? Pero no. Dice aquí la palabra de Dios cual dijo que en la casa de su Padre había muchas moradas. Jesucristo iba a volver a tomar a sus discípulos para llevarlos a un lugar en el cual ya no iba a haber más sufrimientos, a la casa del Padre. ¿Por qué nos da tanto temor ir a la casa del Padre? ¿Por qué no nos sentimos confiados? Quizá estamos muy afanados por tantas cosas. Nuestros corazones están turbados porque a lo mejor no hemos confiado plenamente en el Señor, no hemos confiado en que Dios tiene todo al control. ¿Tú le has entregado tu vida a Jesús? ¿Le has entregado a tu familia? ¿Te sabes solamente administrador de ella y estás haciendo bien las cosas en casa? Yo quiero decirte que el día de hoy Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien el día de hoy y el día de mañana también y pasado mañana también pero enfócate al día de hoy en entregarle tu vida a Cristo y vas a ver que tu corazón va a hallar descanso. Ahora aquí la palabra de Dios dice en Juan 14 versículo 5 le dijo Tomás el incrédulo le dice Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino era uno de los que su corazón estaba turbado porque decía pues qué vamos a hacer qué va a pasar cuando tú seas quitado de nosotros qué es lo que vamos a hacer nosotros a lo mejor que te hemos dejado todo por seguirte a ti versículo 6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Jesucristo dijo ya les he enseñado mis pisadas ahora ustedes síganlas todo lo que yo hice ahora ustedes háganlo claro que hay algo que hacer claro que hay un plan quizá a tus ojos le estaba diciendo a Tomás quizá a tus ojos tú no tenías esto planeado tú pensabas que me ibas a tener siempre contigo pero qué crees esto es parte de un plan lo que está pasando a nuestro alrededor es terrible a los ojos humanos terrible ver cómo las familias se están separando por la muerte por la pandemia como muchas personas están cayendo en muchas dificultades tanto económicas como emocionales Jesús dice en medio de esta crisis no se turbe vuestro corazón no tengan temor y hay quizá algún Tomás no hay en casa diciendo Señor cómo vamos a saber el camino para seguirte qué es lo que vamos a hacer en medio de estos tiempos difíciles y Jesús dijo yo soy el camino si nosotros estamos en Jesús Él nos va a dar la paz para continuar adelante día a día por medio de la fe Él es la verdad y Él es la vida el que cree en Él no perecerá el que cree en Él tendrá vida eterna me recuerdo aquel momento en el cual estaban las hermanas de Lázaro llorando por la partida de su hermano Él estaba muerto y Jesucristo se acercó a ellos y les dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y una de sus hermanas dijo sí Señor yo sé que vivirá y que va a estar allá en la eternidad y estaba llorando aún así estaba desconsolada pero Jesucristo le mostró como Dios pudo levantar aún a su hermano de entre los muertos y su condición cambió ahora ella tenía gozo porque su hermano le había sido devuelto pero yo te quiero hacer una pregunta ¿en dónde estaba mejor Lázaro? ¿o en dónde hubiera descansado más? bueno pues Lázaro a lo mejor para testimonio de nosotros de que tiene poder Dios para traer a las personas de entre los muertos a tener una vida una vida en Cristo pues guau que padre pero imagínate yo creo que para muchos sería mejor descansar ya en el Señor vivir con Él es mucho mejor la eternidad es muchísimo mejor ya no estar batallando con un montón de cosas que estamos batallando es cierto si estamos aquí es por un propósito y busquemos cumplir ese propósito pero te aseguro que las palabras de Jesús en medio de los tiempos difíciles y las mejores promesas ni siquiera son para este tiempo es para algo que está siendo preparado para ti y para mí algo que es eterno algo que dice la palabra de Dios que nadie nos podrá arrebatar que nadie nos podrá quitar algo que Dios está preparando en la eternidad para que nosotros alcancemos y obtengamos después de esta vida ok Jesús dice le dice a Jesús a Tomás yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí alguien que está buscando el camino en este mundo es a través de Jesús no hay camino alterno que nos lleve a tener este descanso escucha muy bien las religiones a veces creen ser el medio para que nosotros obtengamos este descanso Jesucristo dijo no es ninguna religión es solamente a través de mí que las personas pueden ir al Padre es solamente a través de Jesús que nosotros podemos tener este encuentro con Dios este encuentro real este encuentro en el cual nosotros sentimos paz y nos sentimos confiados cuando una persona te dice tranquilo todo va a estar bien quizá tú puedas decir sí pero es que tú no has pasado por las cosas que yo pasé pero cuando sabes que es Jesús que te conoce que sabe por todo lo que tú has pasado y te dice tranquilo todo va a estar bien ahora no nos estaba diciendo de algo que él no estuviera dispuesto a pasar Jesucristo sabía que iba a ser crucificado sabía que era el medio por el cual alcanzara salvación todas las personas y él estuvo dispuesto a pasar por esto como ejemplo para nosotros de que sabía que lo que venía después era muchísimo mejor él sabía que su muerte tenía un propósito y era el propósito de la salvación y sabes algo también nosotros debemos de tener esta seguridad de que sea el día que sea para con nosotros para nuestros seres amados que si después de esta vida hay algo mucho mejor la tarea de la iglesia debería de ser en estos tiempos difíciles compartir la palabra de Dios en estos tiempos de adversidad si tú sabes que un tío tiene COVID si tú sabes que un primo tiene COVID si tú sabes que alguien está pasando por momentos malos o momentos difíciles es el mejor momento para llamarle y decirle estás a cuentas con Dios porque si Dios decide llevarte estás preparado pero hay muchas personas que utilizan este tiempo para muchos otros fines pero no para compartir la palabra de Dios fíjate hay veces cuando Dios nos permite encontrarnos con personas en mucha necesidad como ahorita la gente está llena de tantos miedos y cuál crees que sea el propósito de eso bueno pues porque Dios quiere que tú y yo compartamos su palabra Dios quiere que tú y yo seamos estos mensajeros como Jesús lo fue en su tiempo con sus discípulos que les dijo no teman confíen en el Señor después de esta vida hay algo preparado pero solamente se llega a través de Jesús Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida fuera de Jesús no hay salvación pero ahorita la gente ay no no se vaya a ofender ay no qué va a pensar ay no y no compartimos hermanos el día de hoy es el mejor momento para compartir la palabra de Dios yo te quiero preguntar a cuántas personas que están pasando por tiempos difíciles les has compartido la palabra de Dios el día de hoy por ejemplo de todos esos mensajes que te llegan en Facebook ay no pues es que mi tío falleció ay no es que mi prima falleció y en vez de estar compartiendo le ponemos ay no pues Dios está con ustedes no mensajes así superficiales porque no les dices realmente oye porque tú no te pones a cuentas con Dios oye fíjate que esto de la muerte es algo real también la palabra de Dios es algo real porque no le entregas tu vida porque no le entregas tu corazón y no buscamos llevar a la gente al arrepentimiento nos encanta hablar de las cosas que Dios ofrece y creemos que son para todos y les deseamos cosas a las personas que no tienen a Cristo y a veces nosotros nos hacemos mentirosos en vez de compartirle los medios para que ellos puedan obtener estos beneficios el día de hoy amado hermano y hermana es el mejor momento para es cierto estar en redes sociales ver la gente que está en necesidad compartirle la palabra de Dios la gente que está a nuestro alrededor compartirle la palabra de Dios y decirle las palabras de Jesús Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre sino solamente a través de Jesús este es el mensaje que debemos proclamar dice la palabra de Dios en Juan 14 versículo 7 Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice si me conociéreis también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto Jesús estaba diciendo algo demasiado profundo Él estaba diciendo en medio de esta situación difíciles ustedes han visto a Dios a través de mí si conocieran a mi Padre ahora entenderían que lo están viendo porque Jesucristo era el Padre aquí en la tierra era Dios aquí en la tierra dice y le habéis visto y ahora le habéis conocido y yo te quiero decir que en los momentos de aflicción tú tienes dos opciones enfocarte en tu problema o enfocarte en observar lo que Dios está haciendo los apóstoles tenían estas dos opciones enfocarse en que Jesús nos va a ser arrebatado o enfocarse en que el día de hoy yo puedo presenciar como Dios está actuando tienes esas dos opciones cuál es la opción que tú vas a tomar es cierto estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos de pandemia a nadie nos gusta no estar separados uno de los otros pero estás viendo solamente todos los problemas o estás viendo la oportunidad que estás teniendo para confiar en el Señor para dar testimonio y escucha muy bien dar testimonio no es andar allá afuera sin cubrebocas diciendo yo confío en Dios a mí nada me va a pasar no, 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 no dar testimonio es mi confianza y mi fe está puesta en Dios yo me cubro me protejo me someto a las autoridades porque es lo que la palabra de Dios dice pero yo confío en que mi vida no depende de un virus de una bacteria sino del momento en que Dios decida llevarme y empezamos a compartir nuestra fe cuál es el mejor momento de compartir nuestra fe cuando tú y yo pasamos por problemas cuando tú y yo pasamos por problemas y aún así en medio de esa situación tú y yo seguimos compartiendo nuestra fe has alcanzado la madurez cuando tú y yo pasamos por aquellos momentos que no nos gustan y aún así determinamos seguir siendo de bendición para las personas seguir compartiendo la palabra de Dios es algo maravilloso cuando los primeros cristianos fueron perseguidos ellos no cambiaron su mensaje ellos siguieron compartiendo las buenas nuevas cuando estaban en los coliseos que los echaban para que los leones se los comieran ellos seguían compartiendo las buenas nuevas a las personas el mensaje nunca cambia nuestras circunstancias pueden cambiar pero el mensaje es el mismo después de esta vida hay promesas y la promesa es que Jesús está preparando un mejor lugar para nosotros que si nosotros le entregamos nuestra vida y confiamos en él vamos a empezar a vivir una vida en paz sabiendo que nuestros problemas que nuestras situaciones que son ajenas a nosotros todo está bajo el control de Dios es por eso que Jesús dice si ustedes me conociereis también a mi padre conocerían y desde ahora ya le conocen y le habéis visto Dios mismo estaba diciéndole a los discípulos de Jesús que confiaran que no se turbara el corazón que todo iba a estar bien nosotros como cristianos debemos tener la certeza de que en la eternidad estaremos perpetuamente gozando de la presencia de Jesús esta certeza nos debe de animar a vivir de tal manera que reflejemos esta esperanza en todo momento en gozo confiando en que hay grandes cosas para cada uno de nosotros es tiempo de confiar hermanos es tiempo de creer es tiempo de levantarnos es tiempo de agarrar la palabra de Dios como nunca antes la hemos agarrado leer promesas de parte de Dios leer las escrituras y desligar nuestros corazones de las cosas de este mundo porque son pasajeras estos tiempos difíciles han traído un tiempo de reflexión a muchas familias y bueno pues es el mejor momento para acercarnos a Dios yo no sé cuál sea la condición de tu corazón quizá el día de hoy es la primera vez que escuchas este mensaje que Jesús te dice oye no se turbe vuestro corazón estoy preparando algo para ti que es mejor que lo que te podría ofrecer este mundo quizá estás en conflicto con ese mensaje porque tú piensas es que a mí me gustaría no que también en este mundo yo sentir paz yo sentir esa tranquilidad de saber que no hay nada que se me pueda ser quitado bueno va a haber muchos familiares que van a partir con el Señor nosotros también vamos a partir con el Señor pero hay una promesa a los que creen y esta promesa es para la eternidad en la casa de Dios hay una morada para ti si el día de hoy tú estás dispuesto a entregarle tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo si es así te voy a pedir que el día de hoy ahí en tu lugar tomes un tiempo y cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración Señor Jesús el día de hoy queremos pedir perdón por todo lo malo que hemos hecho porque tenemos un corazón desconfiado porque nos afanamos demasiado por los problemas que están pasando a nuestro alrededor el día de hoy no queremos más vivir este afán y queremos escuchar tu palabra te pedimos perdón si quizá aquellas promesas que tú nos das no son suficientes para traer paz a nuestro corazón y te pedimos Señor que abra nuestros ojos espirituales para entender que lo que tú nos ofreces es muchísimo mejor que lo que podemos encontrar en este mundo Señor mi Dios es cierto aquí tenemos aflicciones y aquí estamos pasando por tiempos que a lo mejor no nos gustaría pasar pero el día de hoy entendemos mi Señor que es necesario que cada uno de los que estamos aquí a su tiempo parta contigo queremos Señor poner nuestra esperanza en ti en tus promesas y en tu palabra no queremos enfocarnos más mi Señor en los problemas sino en la solución Padre al problema y sabemos que la solución no es una solución pasajera sino que es una solución eterna y es por eso que el día de hoy mi Señor te pedimos perdón te pedimos que nos des mi Señor esta vida eterna esta paz que solamente se encuentra en ti tú eres el camino a seguir la verdad absoluta está escondida en ti mi Señor tú eres la vida que nosotros necesitamos Señor mi Dios te entregamos todo lo que somos te entregamos nuestra vida nuestro corazón te entregamos nuestros temores nuestros miedos nuestras angustias todo aquello que hemos venido cargando mi Señor y te pedimos que tú nos des ese descanso que tanto necesitamos te amamos Padre y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén nuestro Señor Jesucristo terminó diciendo si conociéreis al Padre también me conoceríais a mí entre más conozcamos del Señor más paz va a haber en nuestros corazones el día de hoy te animo a que entre esté el tiempo más difícil busques conocer más profundamente a Dios y te aseguro que tu corazón va a tener paz y vas a aprender a confiar aún en los tiempos de dificultad que la paz de Dios sea contigo que Dios te bendiga vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su mundo estás ayudando a traer luz a la oscuridad más al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de hoy y y y y y y y y Gracias por ver el video.